No veo ¿Cuánto veces me va a matar? Oye, no vale esto, tío ¿Hola? Bienvenidos nuevamente a Zonomaly Uno de los juegos Más complicados a los que nos hemos enfrentado Últimamente, sobre todo por el apartado de los Puzzles, porque sí, son un poco Pesaditos los animales Pero bueno, los podemos llevar, los podemos llevar Aquí estamos frente a uno de los Puzzles que más me costó De los que más difícil he visto Desde que empecé a jugar Porque conecta dos zonas Dos zonas del parque Y estuve bastante rato Hasta que logré descifrar Cómo llegar arriba, cómo saltar al otro lado Fue bastante complicado Bueno, vamos a utilizar La herramienta, ahí tenemos varios Trozos de llave Aquí tenemos dos, pues vamos a ir a este lado Vamos a ir a este lado del complejo Ya sabéis que si le dais a escape podéis ver el mapa Estamos yendo a la zona Bueno, pues a una zona muy trasera Vamos dando patadas a farolas para recoger luces Tenemos a las avestruces O a los flamencos Vale, allí tengo una más Ahí tengo más Vale, pero bueno Vamos a ir a estos dos que he visto por aquí Me llevo ya esta última luz Y vamos a ello, chicos y chicas Dejad un fuerte me gusta Porque la serie se está encantando Os lo agradezco un montón No esperaba yo que os gustase tanto este juego Vale, pues no sé si por aquí voy a poder pasar Sinceramente ¿Puede ser un fail? O esta puerta está abierta Está abierta Está abierta ¡No! ¡Me flipa el agua! ¡Qué guapo! Aquí no podrá entrar el pescador este, ¿no? El gorro pescador Vale El del sombrero de paja ¿Esto no se abre? No Vale, a ver si conseguimos conectar con el otro lado ¡Qué guapo, tío! ¡Qué pedazo bestia! ¿Eso qué sería? ¿Un delfín? ¿Una ballena? ¿Un tiburón? Ahí entiendo que tampoco podemos pasar ¡Qué fuerte, tío! Estamos en el acuario Vale No sé exactamente ¿Cómo está? Mira, aquí hay una puerta Y hay plataformas ahí arriba, ¿eh? Vamos Lo que significa que voy a tener que ir por arriba Efectivamente Y me voy a poder caer Y me van a comer Me va a comer el tiburón Vale Bueno Pues hemos conseguido localizar El siguiente trozo de llave La verdad es que me gusta La manera en la que está identificado Es relativamente sencillo Encontrarlo todo ¡Wow! Con saltitos ¿Dónde está? Allí Vale Entiendo que es para allá Yo creo Lo que pasa que ¿Cómo hago esto? Vale Vale Si soy bobo Si soy bobo Porque la he liado Que flipas Ya por ahí no puedo volver La he liado Un poquito La he liado Un poquito Claro Este es un camino Demasiado fácil Y no llego Oh Oh Me van a comer Me va a comer El pescado ¿Puedo nadar? Necesito con el agua Muero Bueno Está muy lejos No Empiezas abajo No me hagas esto No me des Esta pereza Cada vez que quiera Empezar este nivel Esto deberían corregirlo Madre mía Que mareo Cada vez que quiera Subir aquí arriba Vale Por suerte se reinicia Porque si no Estábamos aquí Hasta mañana Empale Pescado Venga Bueno Esto no debería ser Muy complicado O sea Es apretar botones No hay catapultas No hay cosas raras Lo más difícil Es no caerse Vale Ahora Si que hay que pensar Un poquito Porque puedo O girar Ir para allá Y yo creo Que no va a ser Por aquí Vamos a ir Por el camino largo Bueno Así vemos Que es esto De la plataforma roja Porque la plataforma roja No sé Si se puede mover Vamos a comprobarlo Vale La plataforma roja No se puede mover Verdad Aún no tiene pinta Que se pueda mover No sé si se puedan mover Todas de golpe Con algún tipo de botón Esperamos No No me hagas eso ¿Se podrá mover con esto? No creo No, no, no No porque no hay bombillas Me están troleando Me están troleando Chicos Quieren que muera Entre terrible sufrimiento Me gusta Buenísimo No van a acabar conmigo Tan fácilmente Bueno Ya Este tercer intento Debería ser suficiente Venga Tres veces que vamos a subir Bueno pues La serie os está gustando mucho Creo que es un poco muy interesante Y lo estoy intentando Editar Para que no sea demasiado pesado ¿Vale? Porque hay puzles Donde me atasco demasiado Y creo que es un poco aburrido Dejaros Todo el trayecto ¿No? Creo que es un poco aburrido Dejaros Todos los intentos Cuando soy incapaz De pasármelo ¿No? A veces se complica Y lo mejor que puedes hacer Pues es editar Cortar Y creo que así Pues quedan Quedan vídeos mejores Más divertidos Y Y todo es mejor Vale Venga Ahora es por aquí Voy a tener que probar Todos los caminos Para saber por donde es A ver Ojito aquí Porque es importante Lógicamente Por la derecha no es Pero va a ser por la izquierda Venga Vamos a jugarnos por la izquierda Bueno es que no hay otra Por la roja no es Es que la roja realmente No sé para que Para que está Para liar Menos mal que he dicho Que esto era fácil Bueno a ver Fácil es Simplemente que somos malos Y nos hemos caído Donomali Pero bueno Me están haciendo saltar Demasiado ¿no? Ahí cualquiera Que le falte Un poquito de habilidad No llega Vale Y ahora por donde es Pues por aquí no es Esto es troleo Es recto Vale Es recto Porque si no No puede llegar hasta Hasta ahí Porque la roja no se mueve Y ahora solo nos queda Uno más Y lo tenemos No voy a decirlo muy alto Porque me voy a caer Porque voy a tener que hacer Un super salto aquí Super salto Let's go Let's go Y nos tiramos de cabeza Let's go Muy bien chicos y chicas Pues tenemos 13 Ya podemos irnos de aquí Y me raya Otro cristal Que hay Otra llave Que hay por allí Pero entiendo Que está fuera del acuario Voy a terminar De ver el acuario A ver si hay algo interesante Aquí hay pececitos Ahí hay otra puerta Nada Es otra puerta Debe ser Simplemente que lo podemos atravesar ¿No? Y salimos a la calle Ahí con el Bueno el tío El gorro pescador Y si que me perturba La que nos hemos saltado Toda esa zona La tengo Bueno Esa es la zona del principio La tenemos Super controlada Aquí hay algún animal Me parece ¿No? Escucho animales Este es el otro lado ¿No? Sí Vale Son los cerebros estos ¿Qué pasa cerebros? Quiero ir a por ese Estoy obsesionado con ese Tengo que ser capaz De llegar hasta él No sé cómo Pero tengo Tengo que llegar a ese Que es el último Es que estará Este es todo el acuario Vale Creo que debería ser Relativamente fácil De encontrar con el mapa Vamos a ver si lo encontramos Creo que aquí Entró el acuario Vale Entonces en lugar de entrar Al acuario por aquí Vamos a seguir dando la vuelta Como digo Si vas viendo el mapa No debería ser complicado Vale Tienes que ir abriendo el mapa Mirando El tipo de sombrero El tipo de sombrero Además hoy nos está Dejando tranquilos No está muy insistente Y es que Creo que está en el acuario Yo Creo que está en el acuario Es que no hay otra posibilidad No sé cómo llegar hasta él Pero está en el acuario Es que no No hay otra alternativa Está ahí dentro Si abro el mapa Bueno Voy a entrar por la otra puerta Porque antes he entrado Por esa creo Ahora voy a entrar Por la siguiente O he entrado por esta antes He entrado por esta Que es la que está abierta Ah Está adentro Está adentro Vamos a ver si Lo encontramos Vale Es que este Cristal que falta Está entre estos túneles Y es como un laberinto Por ejemplo Por ahí no puedo pasar Vale Entonces tienes que ser capaz De atravesar este laberinto De túneles Para llegar a ese trozo de llave Por aquí tampoco puedo pasar Y entiendo que no puedo romperlo Bueno No sé si puedo romperlo Con la pistola No sé si el objetivo Es romper los túneles O encontrar camino Es curioso esto Porque he entrado ¿No? Vamos a probar una vez A ver si puedo romper esto Pues no Esto está más duro Que una piedra Vale Pues nada Vamos a buscar el camino Y Y Y Continuamos Nada No es difícil Es simplemente andar Y es cierto Que hay muchos caminos Que están bloqueados Pero Realmente puedes andar Bastante Y a Fuerza de prueba y error Como veis Voy avanzando Y Y voy llegando al destino Así que no es difícil No es difícil Lo que nos va a permitir Tener uno más Que está Y no Por aquí no es Tan cerca De la venta Tan lejos No 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 Tan cerca De la venta No Que liada Ahora Ahora sí Vale Es básicamente El túnel Que está Al lado De De la entrada Vale Chicos y chicas Pues tenemos El 14 Ahí lo veis 14 de 20 Y vamos a salir de aquí Porque El acuario Es Maravilloso Y me encanta Es cierto que tiene Un nivel gráfico Indie Muy limitadito Pero hombre El bicho está Está Imponente Y que No me voy a poner a criticar Ahora el juego Por los gráficos Es un juego Bastante chulo Hecho por una persona Y Yo me estoy Entreteniendo mucho Que es lo importante Vale Pues vámonos Del acuario Hacia dónde Pues mira Ahí tenemos luces Cámara acción Esos son Nos faltan 4 que están ahí Juntas En la zona Oeste Del zoo Y luego Hay 2 Que creo que he visto Antes Por otro lado Mira Ahí hay 2 Y ahí hay 4 Vale Pues vamos antes Aquí Que sería todavía El norte Al lado del acuario Y Continuamos Venga Vamos a por allá Nada Y el juego además Es difícil Porque Son puzzles Pero el juego No es difícil De entender ¿Sabes? Entonces eso hace Que el juego Sea más interesante Bueno Cuidado que tenemos Ahí al tiparraco Del sombrero Al pesado Del sombrero Lo tenemos ahí A ver si me deja Tranquilo Para ¿Dónde es? Es que es bastante gracioso El tío El sombrero Ya le coges Hasta cariño ¿Qué tengo que meterme Aquí en la selva? ¡Sigo la tubería! Interesante Voy a seguir La tubería Escucho un animal No, 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 no Pero si se tiene que agachar Se va a romper las piernas ¡Adiós! No me ha seguido ¿Por qué no me ha seguido? Esto está cerca, chicos ¡Madre mía! El bicharraco Que me ha atacado ¿Queréis que esto sea un pulde O simplemente está aquí en medio No, es con palancas Tío No Hay que encontrar la llave Tío No Vale La llave debería estar cerca ¿No creéis? Hay que llevar esto puesto Vamos a seguir la tubería A ver si con un poco de suerte La encontramos La última llave que recogimos La tenía un cerebro Y si le disparabas La soltaba Esta vez no sé quién va a tener la llave Pero es que no veo nada verde Tío No veo dónde puede estar La llave mía Aquí más Conductos de estos Aquí hay una zona segura Esto es buscar por el bosque No tiene mayor misterio Por suerte el bicho No se ha dejado tranquilos Ya no se ha matado una vez Solo espero que la llave No la tenga el bicho Aquí se acaba esto Estamos en el borde De la jaula También te digo La escalerita va a entrar A esta jaula Con el bicho que hay dentro En fin Yo sigo pensando Que la llave Tiene que estar En la propia jaula ¿Dónde? Eso ya es un misterio Pero no la veo Ya no sé ni dónde estoy Me he perdido Y que por supuesto Solo habrá una llave Nada, no la veo He llegado fuera Tío, otra vez He llegado fuera ¿Crees que el bicho Tenga la llave? Estoy en todo este terreno No creo que esté La llave en este edificio Me extraña No haber visto nada No sé No creo que esté Súper escondida Raro Voy a entrar A este edificio Por curiosidad Vale Porque es el edificio Que está colindante Con este lugar Pues no me deja entrar Pues no tengo ni idea Chicos He buscado bastante En fin Voy a dar otro paseo A ver si la encontramos Vale, ¿qué es esto? Vale, chicos Esto es otra pieza Que está en una especie De laberinto Pero no sé Si es del mismo bicho Creo que sí Pero vamos Que Que yo creo que Estaba brillando la llave ¿No? Otra pieza Vale, pues nada Lo que pasa Que para agarrar esta Vale, ¿de dónde tengo que ir? Madre mía Que laberinto Largo Largo Ah, claro Y tiene su propio animal Ahí dentro ¿Qué es eso? Ah, es el elefante Se le ha caído la trompa Pero bueno Se me está campeando la puerta Va a ser un poco complicado esto Porque el laberinto Aquí Y encima hay botones Tengo esto preparado Y no dudaré en usarlo Te pilla, tío Vale Bueno Pero hombre No me pongas aquí Ponme en el principio Me ponen ahí Y no tiene sentido Que te lo hacen muchas veces Esto de ponerte ahí Random Madre mía ¿Dónde me he metido? Está claro que por aquí no es ¿No le he bloqueado el camino? Igual lo puedo atravesar Igual puedo atravesar el camino Oye, el elefante se mueve demasiado ágil A ver, claramente se empieza por aquí No sabía si daría este botón No sabía si daría este botón, tío Hay un botón que Que le he dado antes ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que lo que no puede ser Es que corra más que tú, tío Es que todos los bichos Corren más que tú Entonces No me da tiempo Ni a recargar otra vez Mira cómo corre Mira cómo corre Tengo puesto Un sensor Ah, no puedo, tío Es que le das con la lucecita esta Y es que corre como un demonio, tío Mírale, mírale, mírale Casi me mata desde fuera de la jaula, tío Joder, es que tienes un chip Claro, no puede pasar porque le he bloqueado Pero antes ha pasado Escucho al otro, ¿sabes? Por aquí es que creo que no No puedo hacer nada Por aquí no puedes ir Por supuesto ¿Cómo? Si me ha venido el oso yogui aquí No veo ¿Cuántas veces me va a matar? Oye, no vale esto, tío ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Pues está pasando que Como no se me haya guardado partida Tengo que conseguir otra vez Los dos llaves Y le van a dar Por ahí ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué? No se va a ir de ahí Va a estar ahí hasta que... Hasta mañana O sea, aunque espere Me va a matar Y sí que escucho al otro moverse Escucho cosas Pero a este no le escucho moverse Suelo gritar Pero qué troll, tío ¡Que no se mueve! Mira, eres un troll asqueroso, tío Vete tú a saber Dónde voy a empezar ahora No se va a guardar Porque esto... Qué maldito asco Qué mal programado Por Dios Qué mal programado Tengo que ir al maldito acuario otra vez Qué asco, tío Qué asco No me lo puedo maldito creer, tío No me lo puedo maldito creer Vale, pues el vídeo de hoy es acuario Y... Pues nada, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que el bug ha sido un poco feo Me despido del pescado Si me tiró el agua con la pistola Por igual En fin, chicos y chicas Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo De Zoonomaly Que iremos Pues yo que sé Pues a por el elefante Y a por la jirafa esa En fin Espero que os haya gustado mucho Como digo Suscríbete y hasta la próxima ¡Chau!